En una charla, salvo que estén sentados en una conferencia o en un congreso internacional que tienen 10 minutos o 15 minutos para exponer su tema, es mejor interactuar. ¿Y por qué? ¿Por qué es mejor interactuar o hacer partícipes al público? Este es un estudio antiguo, está en esa bibliografía y ya está demostrado que el máximo de atención de una persona es hasta los 20 minutos. Si después de 20 minutos ustedes nos hacen algo para cambiar la monotonía del hablar, independientemente de si alguien hable mejor, bien, etc. O sea, no hacen algo de interacción, van a perder la atención o cambian la metodología, si estamos hablando de profesores o docentes. Entonces ahí tienen que introducir metodologías que enganchen, que comprometan al público. ¿Y cómo podría hacer eso? ¿Cómo? Haciendo preguntas, claro. ¿Qué más? ¿De qué otra forma? Usando clickers, claro. ¿Alguna otra forma? Poner un video, claro. ¿Alguna otra forma? Claro, una dinámica. Bueno, haciendo preguntas y respuestas, alguna otra forma. Entonces, son varias cosas. No necesariamente tienen que hacer todo. Si pueden hacerlo todo y tienen el tiempo suficiente, bien. También, en casos de que estén trabajando en una clase, no pueden hacer trabajo de grupo. Bienvenidos. Un regrimo.